...de las fallas en el centro histórico se debe al calentamiento o sobrecalentamiento de los conductores. Vamos a darle el uso de la palabra al compañero Ricardo Ortega Comesaña para que nos explique esta cuestión de las sobrecalentaciones. Bien, buenos días a todos. Me quedó perfectamente claro que las declaraciones que hizo CFE a raíz del decreto de extinción no las han venido cumpliendo. Es fácil declarar, pero es muy difícil poder hacer las cosas. Pero en primer lugar, ellos decían que era tan fácil si operaban en Monterrey y Guadalajara y la condición que se daba podemos hacerlo aquí en la Ciudad de México y en la zona que atendía Luz y Fuerza. Pero lo que nunca se dieron cuenta eran las cargas que manejábamos nosotros. Eso queda bien claro y yo creo que hay un ejemplo tácito sobre esta condición. Fue hace dos o tres domingos que a raíz de una falla dejan fuera toda la red central. El ingeniero acaba de explicar cómo se llegaba a dar caso alguna vez, y yo creo que de mis 28 años de antigüedad, creo que se lo vi una o dos veces nada más y por minutos. Ellos fueron capaces, se lo tengo que reconocer a su ineptitud, fueron capaces de dejar los 7 guiones, los 7 alimentadores de la red central fuera. ¿Qué provocó esto? Que cuando, entre comillas, repararon esta falla, quisieron normalizar con toda la carga a su máximo nivel. Por eso fueron que se dieron dos o tres explosiones subsecuentes en esta situación. También tengo que aclarar que no reparan, ¿eh? Parcha. Ellos ya crearon una red que no teníamos nosotros, una red mixta. La red subterránea, a través de que la incapacidad para poder ellos reparar estas fallas, ustedes lo han dado cuenta que inclusive vienen amarrados en árboles, en postes, lo sacan de una bóveda, lo meten a otra bóveda, dejan fuera y es un tipo de reparación que ellos vienen haciendo. La realidad es que en los hechos se ha venido demostrando esta situación de cómo no saben manejar las cargas. Muchos de ustedes se han dado cuenta, inclusive hay denuncias ciudadanas, por ejemplo, dice gente que a determinada hora, determinado día, los dejan sin luz. Esto nosotros lo conocemos como tandeo. ¿Por qué? Los dejan sin luz para proteger cuando hay una carga, cuando la carga es de máxima, en ese momento es de máxima solicitud, en ciertas zonas, en las horas pico, y deja para proteger el sistema, deja sin luz amplias zonas del Distrito Federal. Amplias zonas del Distrito Federal, eso nunca lo hacemos. La gente que estaba encargada sabía perfectamente cómo distribuir las cargas en el momento propicio. Esto es lo que ha venido provocando todo este tipo de condiciones, pero también tenemos que aclarar, y yo creo que tenemos que tener memoria a todos nosotros, y cuando tenemos la responsabilidad de dirigirnos al pueblo de México, pero sobre todo a los medios, poderles recordar sus palabras, dónde está la modernización del centro histórico. La que anunciaron con Momi Platini, que inclusive Calderón decía que se iba a dar la eficiencia de CFE en este tipo de condiciones. No han hecho nada. Ah, sí, perdón. Han desagüado los postes y bóvedas y las han pintado. Eso es a lo que ayer le llaman la modernización, pero no lo han venido así. Ahora, también tenemos que recordar a ustedes que se habla de equipos y cables obsoletos, pero que veníamos nosotros trabajando desde hace muchísimos años. El sistema en el centro histórico nosotros teníamos perfectamente diseñado gracias a la inventiva, porque lo hacíamos sin equipos y materiales. Por ejemplo, ese aceite que hace comentarios David, se lo rechazamos. Les demostramos que no era adecuado. Otro ejemplo que teníamos en algunos días anteriores, cuando discutíamos con la administración, no teníamos ni siquiera cinta aislante, y nos decíamos, ni modo, no la hay. Preparando el golpe como se venía dando. Les voy a dar un ejemplo. También la administración nos ofrecía en aquel entonces 40 transformadores sin cámara desconectadora. Y les decíamos, pero ¿cómo es posible que ustedes adquirieron esto? Bueno, es que ya los adquirimos. Tienen que instalarlos. Los rechazamos. No estamos nosotros creo que errados de que en esos 3.000 transformadores que dice CFE, que ya cambiaron, hayan metido ese equipo, que no nos sirve más que para nadie, que es para un riesgo a la ciudadanía y al mismo sistema. Esa es la situación que se viene manejando. Ahora, pues qué poco conocimiento tienen de lo que es la energía eléctrica aquellos que se atreven a decir que con un cuchillo se puede cortar un cable que esté trabajando. Yo les tengo que decir que es hasta una falta de respeto. ¿Por qué? Porque los muertos los hemos dado nosotros en la operación de nuestras redes. Con licencias, con el conocimiento que se ha dado, ha habido compañeros que han muerto en el cumplimiento de lo que es nuestro trabajo y lo que es nuestra labor y sobre todo en los departamentos operativos. Y bajo esa condición y bajo esa circunstancia no pueden ellos manipular y manejar mentiras en la condición de que es en una situación real cuando el equipo está trabajando y que le podamos cortar. No nos vayamos muy lejos. Decían que ya ordenan la oportunidad de demostrarlo. Yo creo que lo podemos hacer sencillo. Córtenlo con una extensión de su casa. Córtenlo. ¿Y lo que va a pasar? Pues imagínense un cable en esta condición y con la carga que se viene manejando. Comentaba mi compañero que por ejemplo un cable es Bolívar que era parte de lo que era su responsabilidad manejando que es la red central. Pero no solamente ahí. Tenemos los problemas en reforma. En la zona Ross alguna vez dijeron es que explotó en algunas condiciones un cable porque estaba inundado la bóveda. ¿No es cierto? Al contrario. Muchos de los casos nos sirve para que tengan un enfriamiento con las sobrecargas o con las cargas que tenemos en su máxima intensidad. En esa situación es equipo especial para estar sumergido. Pero no lo saben operar. No lo saben instalar. No lo saben reparar. Y eso es algo que CPN no nos ha podido demostrar. No nos ha podido demostrar de que hacen lo correcto y que se vienen dando las condiciones en las que se dan. Las cargas como las que hay en la Ciudad de México no existen en ninguna parte del país. Inclusive técnicos extranjeros se sorprendían con el apareje que veníamos trabajando que inclusive rebasaba los niveles de seguridad internacionales. Pero así veníamos operando. En esa condición lo que se viene manejando aquí es una primera una zona muy densa poblada. Demasiado. En los pocos kilómetros que pueda tener el centro histórico las cargas que se vienen manejando no tienen comparación en ningún lado, camaradas o compañeros periodistas. La situación real es falta de conocimiento ineficiencia en el trabajo y la condición que yo tendría que manejar es sobre todo y recalcamos esto un electricista no se hace perdón, no se nace se hace y con la experiencia que teníamos nosotros en el trabajo de los nomás de 95 años de mantener la condición óptima en el servicio eléctrico de la zona de luz y fuerza lo venimos demostrando. Es lo que yo les pudiera decir muchas gracias por su atención.